Pues el día de hoy yo creo que este ejercicio que hicimos fue bueno también para que escucharon hoy el sentimiento que llevamos de parte del pueblo que nosotros ganamos con la ayuda de Dios, eso es lo que se le dijo al tribunal que ganamos con la ayuda de Dios y la ayuda del pueblo el 2 de junio y volvimos a ganar el 8 de junio abriendo casilla por casilla y voto por voto y ganamos también durante todo el ejercicio de campaña entonces no vemos por donde nos ganan jurídicamente sabemos y saben hasta muchos abogados de municipios que también nos mandan un aliento para fortalecer esa parte que jurídicamente no nos ganan pero tenemos que tener esa confianza y esa fe viva pues también en su momento si nos quisieran hacer una travesura pues yo creo que estamos unidos para defender este triunfo que lo llevamos, lo construimos con todo el 2 de junio y pues nosotros les pedimos que mantenamos la calma nosotros seguimos en la gira de agradecimiento jueves y viernes vamos a estar el jueves en Daría la segunda y el viernes en Guapacal primera y por ahí también le damos la noticia que en un mes estamos arrancando con el programa de agua para todos a cinco pesos el garrafón pero a mí también ya se están dando las asesorías aquí con los amigos abogados hicimos compromiso en campaña y esos compromisos lo vamos a llevar a cabo yo creo que ya el pueblo cumplió con nosotros ahora a nosotros nos toca cumplir con el pueblo así que pues le pedimos que sigamos manteniendo la calma, la fe no se desesperen, no se dejen llevar por chismes porque a veces los rumores son malos entonces pues nosotros en su momento vamos a platicar con cada comunidad porque no hay forma legal que nos quite la elección eso... ¡No! que hasta risa me da que el día de hoy veo que ya aparezco en Facebook diciendo que me robé 93 boletos creo que es algo inaudible creo que indudablemente como desde el conocimiento de todos los alpanecos y ya también de los magistrados del tribunal electoral nosotros afortunadamente cuando hay elecciones cuando entregan los paquetes electorales hay un acta que se llama entrega de paquetes en ese acta de entrega de paquetes se establece que el paquete vino sin muestras de alteración ¿qué quiere decir sin muestras de alteración? que vino completamente sellado y sin ningún problema entonces no hay ningún agrario que pueda utilizar Morena en ese sentido de la otra forma también quiero decirle que la elección se limpia al hacer el escrutinio en conjunto completo prácticamente el hacer el cómputo total de la elección de Calpa de Méndez limpiamos la elección ¿por qué? porque ya las actas de Casillas no tienen ningún valor porque las actas que cuentan son las actas de escrutinio que se hicieron en el ejercicio de la elección pero indudablemente lo real es para que ustedes se vayan tranquilos y estén contentos de que mañana vamos a salir favorecidos en el final ¡Gracias!